Hace poco salió un libro muy interesante sobre Miguel Nazarano, un hombre que llegó a estar al frente de la Dirección Federal de Seguridad durante una época muy, muy turbulenta, durante lo que se llamó la Guerra Sucia, en que el sistema hegemónico, pristo en aquel entonces, combatía a los que ellos consideraban los enemigos del sistema. Esto abarcó de la época de Gustavo Díaz Ordaz en los 60s y todos los 70s con Luis Echeverría y José López Portillo. Miguel Nazarano era un hombre que tenía fama oscura, difícil, dura y creó lo que se llamó la Brigada Blanca para combatir a los guerrilleros, a los opositores, a los estudiantes. Una etapa muy turbulenta en este país en la que hubo bastantes, múltiples desaparecidos. Bueno, la historia de Miguel Nazarano o retazos de ella nos es narrada por Gustavo Castillo, reportero especializado en temas de justicia en la jornada y nos obsequia, les decía, este libro titulado El Tigre de Nazar. Bueno, múltiples anécdotas en lo que logra arrancarle, porque vaya que es difícil conversar y que un policía se abra a si tenga 80 años de edad y esté ya en plena decadencia. Pero bueno, entre las historias que cuenta, las anécdotas, un poco para que se den idea de cómo lo consideraban sus propios compañeros, está aquella en que Fernando Gutiérrez Barrios, también exsecretario de Gobernación, exsenador de la República, exgobernador de Veracruz, es secuestrado en 1997. Imagínense, yo recuerdo en aquel entonces cuando empezó a correr el rumor de que Don Fernando había sido secuestrado, pues su gente empezó a negarlo, a decir que no era cierto, a ocultarse tal y cual. Pero aquí, en este libro, entre sus páginas escritas por Gustavo Castillo, pues Nazararo cuenta que efectivamente sí ocurrió y resulta que quien investigó precisamente ese secuestro fue Miguel Nazararo. ¿Por qué? Pues porque ocurre que el secretario privado de Don Fernando tenía la instrucción del exsecretario, exsecretario de Gobernación, de que si algo le ocurría, si tenía algún problema, abriera su caja fuerte y viera una carta. ¿Y qué decía esa carta? Pues que si llegase a tener algún problema, le avisara únicamente a Miguel Nazararo y él sabría cómo resolverlo. Y efectivamente, así fue. Nazararo comenzó a investigar de inmediato qué pasó con Gutiérrez Barrios y sí, no tardó en dar con los secuestradores. Una de tantas anécdotas de este libro, difícil de escribir, porque vaya, que hablar de un hombre con tan oscura historia no es nada fácil. Pero bueno, vale la pena hablar, eso se los aseguro.